Ahora si Ustedes me dicen Alonso ya puedo? Cuando quieras amigo Si, voy Vamos Son hermosos Riddles que salen de las tiendas Atraviesan a la gente Y les mueven los pies Baterías marchantes Y guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes Es mejor que te voten O ya no has llegado a tu trabajar No atiendas los mensajes Atiende los golpes Decimos lo que sabes Pero sabemos como hablar Es como rock and roll Pura música basura Un plato transformado Para que suene igual Pintamos el mono Pero nos da lo mismo La gente copiando Como todos los demás Elguis Sacúdete en tu cripta We are Sudamerican rockers New song Rock de Sudamerican No nos acupreja Revolver los estilos Mientras suenan a gringo Y se puedan bailar Nuestra pésima música Nuestro hacer para dioses Jamás ganaremos La inmortalidad Flores y amor Es asunto de niñas Gritar y patear Es aprovechar Esto es un negocio Pero un pésimo negocio Mentir y robar Es mejor funcionar Respe, sacúdete en tu cripta We are Sudamerican rockers New song Rockers Sudamerican We are Sudamerican rockers Sudamerican rockers Sudamerican rockers Sudamerican rockers Sudamerican ilusos Sin mujeres Sin millones Sin Cadillac Lo hacemos perfecto Lo hacemos fantástico Besitimos envidia De rock rockers De verdaad ¡DIS! 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 ¡DIS!